Como amable recordatorio de que este año tenemos elecciones en más de 70 países, no olviden prestar atención al proceso electoral en Venezuela. Ustedes recordarán a María Corina Machado, la única persona que en mucho tiempo tenía una posibilidad real de vencer al presidente Nicolás Maduro en las urnas, pero que a finales de enero fue inhabilitada por el máximo tribunal para ejercer cargos públicos por 15 años. Estados Unidos, que ya estaba abriéndose un poco más a la idea de flexibilizar algunas de las sanciones a este país petrolero, ha estado considerando desde entonces reestablecerlas en caso de que no se cumplan las condiciones para que Venezuela celebre elecciones presidenciales libres y justas. Pues este fin de semana salta a escena un nuevo nombre que ayudaría a garantizar todo lo anterior. La académica venezolana Corina Lloris, y quien sustituirá a María Corina Machado para las elecciones presidenciales del 28 de julio. La misma Machado dijo que habían encontrado a la persona correcta, que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional y ciudadana. También María Corina Machado aprovechó para decir en conferencia de prensa que su inhabilitación como candidata de unidad no los sacaría de la ruta. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes votó a favor para que el país emita una resolución en la cual vuelva a imponer sanciones en contra de Venezuela y el gobierno de Maduro. Solo faltaría el visto bueno del Senado que daría esa votación decisiva. Venezuela, en represalia, ha venido amenazando desde enero que de concretarse el restablecimiento de las sanciones dejará de aceptar vuelos con deportaciones provenientes de Estados Unidos.